Hola, mi nombre es Salvador Quisbert, tengo 13 años y hoy les voy a contar un cuento que se llama Un amigo de verdad. En un barrio llamado Las Lomas vivían dos niños, uno se llamaba Andrea y el otro era Santiago. Andrea era la hermana mayor y Santiago era el hermano menor y los dos estaban en la misma escuela. Ellos tenían dos padres, uno se llamaba Andrés y la otra se llamaba Roxana, los cuales se peleaban muy a menudo en la casa y casi siempre en frente de los niños. Al ver esto Andrea se preocupaba mucho y llevaba a su hermano menor a su cuarto para que no viera la pelea. En la escuela Santiago y Andrea jugaban juntos en los recreos, pero un día Santiago iba corriendo muy violentamente y pateó una de las muñecas de porcelana de Andrea. Esta se cayó y se rompió e hizo que Andrea se quede muy molesta y le gritó, eres un descuidado. En ese momento Santiago se puso muy triste y se puso a pensar que si sus papás se trataban mal y su hermana le trataba mal a él, ¿por qué él no podía ser malo igual? Y entonces Santiago cambió, ya no era responsable y trataba mal a todos sus compañeros de clase. Y esto hacía que muchos otros de sus compañeros se volvieran igual de malos que él y trataran mal a más gente. Pero un día llegó un nuevo alumno a la clase, este se llamaba Juan y al ver toda la violencia que había, se puso muy alarmado, ya que en su casa no había violencia y se practicaba el respeto. Al que más veía violento era a Santiago, que por tener una familia violenta estaba replicando lo que aprendía en su clase con el resto de sus compañeros. Entonces Juan decidió ir a hacerse amigo de Santiago para ver qué ocurría y por qué era tan violento con su entorno. Cuando ya tenía confianza con Santiago, le preguntó que por qué era tan malo con sus compañeros y si le gustaría que le hagan eso. Él respondió a todas las cosas que le habían tratado así antes y que en verdad no le gustaba. Entonces empezó a reflexionar y se dio cuenta que todo lo que hacía era malo y que debía dejar de ser así. Entonces entra con Juan al curso y pide a sus amigos perdón, pero estos no lo perdonan porque piensan que sólo está mintiendo y que va a seguir siendo malo. Entonces Santiago empieza a llorar ya que estaba de verdad arrepentido y sus amigos viéndolo así piensan que es de corazón y lo abrazan y están todos felices otra vez en el curso ya que nadie más replicaba violencia hacia sus compañeros. Entonces Santiago cuando llega a su casa va con su papá y le dice que debería dejar de ser así, de ser tan cruel con su mamá y con su hermano. Entonces el papá de Santiago le dice que no, le ignoraba porque no pensaba que esas reflexiones le harían algo, le parecían una pérdida de tiempo. Pero luego cuando Santiago se lo suplicó, muy verdaderamente se lo suplicó, su papá empezó a estar medio arrepentido por lo que estaba haciendo y también empezó a llorar con él. Entonces se calmaron y el papá llamó a su esposa y a su hija y les dijo que ya no iba a ser malo, que iban a comenzar una nueva vida como familia y sin violencia. Entonces Juan se sentía mucho más feliz con esa familia, era más responsable con sus deberes y sobre todo ya no trataba mal a nadie en su entorno. Eso es todo, gracias.